¿Qué es el 22 de octubre? La reforma política que básicamente lo que hará es enquistar a los mismos gamonales de siempre en el Congreso para que nuevos liderazgos no se elijan en el futuro con el tema de las listas cerradas. Lo más grave de todo es que están diciendo en la reforma política que el único que puede financiar campañas es el Estado y no el sector privado. O sea, básicamente están aplicando la misma que aplicaron en Venezuela y es crear un único partido comunista que controle absolutamente todo lo que pasa en el país. Sí, súmele a la reforma a la salud. Van a acabar con las EPS y toda la salud la van a volver pública. Esto es muy grave porque existen empresas privadas que hacen un trabajo excepcional y que de hecho ponen el servicio de las EPS, de las ARL y demás en un estándar de calidad y servicio muy superior a lo que es capaz de ofrecer el Estado. Súmele a la reforma pensional. Sí, señor, usted, el pensionado y el que está ahorrando para su pensión en el futuro, le van a quitar la platica. Y saben qué es lo más delicado? SOAT al triple y gasolina al doble. Si no marchamos este 22 de octubre, pues tendremos que asumir que hicieron con nosotros los que quisieron y que todo lo que prometió este señor Gustavo Petro en campaña, pues no lo va a cumplir porque ellos no venían por el cambio. Ellos querían todos los negocios para ellos y para que estás en el poder. Lo espero a todos. 22 de octubre, 10 de la mañana en todo el país. En Medellín marcharemos desde la estación Estadio del Metro hasta Talpujarro. Ojo, no sabemos si realmente se necesita la plata, pero también ojo, ojo, porque si se nos va la mano en los impuestos, este comportamiento de recaudo y crecimiento económico no va a ser el mismo que vamos a ver en los próximos años. Y eso se suma, pues obviamente una desaceleración de la economía mundial y por supuesto local. Eso se empeora cuando se ven los mismos pronósticos del gobierno para el próximo año. Se estima que la economía del próximo año puede crecer en menos del 3%, imagínense, o incluso menos del 2% y aún así pretenden ponerle un palo en la rueda. La polémica ha causado una propuesta del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, Luis Carlos Reyes, pues ha dicho que se debe legalizar y grabar la cocaína. En medio de una entrevista para un medio de comunicación radial, el director de la DIAN explicó que los impuestos recaudados por la producción de cocaína estarían enfocados al propio sistema de salud. El funcionario agregó que con una medida de este tipo se lograría mantener el consumo de droga a un nivel inferior o igual a la actual. El Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, en medio del Conversatorio Nacional Especial Laboral organizado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dio cuenta de los procesos penales y las investigaciones que se están llevando a cabo por corrupción en el sistema de seguridad social del país. Según explicó el Fiscal Barbosa, entre 2019 y octubre de este año, la Fiscalía ha adelantado 653 procesos penales por presunta participación en el delito de peculado. También 40 personas han sido incutadas por estos casos de corrupción. El Fiscal General de la Nación también explicó que la Fiscalía trabaja de manera coordinada con Colpensiones y con la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales para recibir y asignar denuncias e investigar los casos de corrupción en el sistema pensional colombiano.